muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el director de la policía nacional no asistió a la convocatoria que le hiciera la comisión de interior y policía de la cámara de diputados la ausencia del mayor general alberto ten fue sustituida por el ministro de interior y policía jesús vázquez martínez quien declaró que las políticas de seguridad pública están bajo la sombrilla de interior y policía lo que explicaba su presencia en el edificio congresual vázquez omitió responder si se le había impedido al director de la policía emitir opiniones sobre el proceso de transformación a la que será sometido el cuerpo del orden y sobre las incidencias en que tres jóvenes perdieron la vida luego de ser apresados gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias